¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A ver los hombres! ¡Feliz Navidad! Y al mismo año con StreamCaptes ¡Los pequeños sonidos! ¡Feliz Navidad! ¡Cállate! ¡Feliz Navidad! 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 van desapareciendo amor no es muy fácil es solo gozar de tiempo un amor como el nuestro no llegue a morir jamás no llegue a morir jamás mamita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!